¿Cómo están, amados hermanos? Que Dios me los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de preguntas y respuestas en vivo, ¿sí? Hoy día 20 de junio del 2022. Estamos muy contentos, muy alegres aquí trabajando con la bendición de Dios, esperando que pues podamos edificarnos siempre, ¿no? Con la palabra de Dios. Así que les enviamos un saludo afectuoso, muy grande, en nombre de Cristo, esperando que este sea un tiempo más de comunión a través de estos medios, ¿no? Así que compartamos también, animémonos a compartir esta señal a los medios sociales, ahí en Facebook, en los grupos que tenemos. Hay que compartir para seguir extendiendo pues la bendición a mucho pueblo, a muchas personas, ¿no? Bueno, si tienes alguna consulta bíblica, estamos aquí listos para poder ayudarte, si acaso está pues en nuestra capacidad y Dios nos brinda su sabiduría para poder entablar esta conversación online y poder resolver algún asunto de carácter bíblico, ¿no? Bueno, entonces ahí están los hermanos ya, gracias, que Dios me los bendiga. Quisiera aprovechar el momento para recordarles que este día viernes, este día viernes 24, estamos iniciando nuestro curso de Apocalipsis en nuestro canal Argumentos Bíblicos, ¿sí? Completamente gratis, ¿ya? Tenemos ahí en la fanpage un post donde hemos colocado la invitación. Si acaso quieres ingresar a los grupos de WhatsApp, pues ahí tenemos esas opciones para poder disfrutar de este tiempo. El día viernes 24, horario 7 de la noche, ¿sí? 7 de la noche, hora peruana. Bueno, y si lo deseas, simplemente accede al canal de YouTube, Argumentos Bíblicos, y puedes esperar la transmisión ahí a esa hora más o menos para disfrutar un tiempo de edificación. Al final de la clase se va a brindar un enlace a la plataforma de Zoom. Si acaso quieres entrar también a interactuar, hacer tus preguntas, para ahí hacer un consultorio, una comunión también, ¿sí? Y entonces estamos invitando a todos a la transmisión a través del canal de YouTube y después de la clase a una reunión por Zoom, si acaso lo desean también, ¿no? Es obviamente voluntario. Bueno, oramos, oramos para que Dios tome ese tiempo, o sea, de mucha, mucha edificación, que sea de bendición. Ya el año pasado estuvimos viendo Apocalipsis hasta el capítulo 19, poquito más a fondo, ¿no? Pero ahora vamos a retomar desde el capítulo número 1 y vamos a, bueno, la idea es ir a los puntos generales, grandes, vamos a hacer una síntesis, vamos a añadir algunos datos que quizás por ahí vamos a mejorar, de repente, del material anterior. Y después, obviamente, vamos a continuar ya con el desenlace un poquito más a fondo del capítulo 20, 21 y 22, que son los capítulos que restaron por ver en el curso anterior, ¿no? Bueno, sé que hay nuevos participantes, así que que Dios me los bendiga y podamos, de repente, disfrutar este tiempo de edificación, ¿sí? Bueno, entonces, saludo a los hermanos que están ahí conectándose, que Dios me los bendiga. Gracias, hermano Jorge Yang. Amén. Bendiciones. También Julio Cruz. Y bueno, cualquier tipo de consulta bíblica estamos para servirles en esta hora de edificación, ¿sí? Bueno, han llegado por interno también muchas preguntas, muchas consultas. Estamos trabajando también para que las preguntas que hemos realizado o, bueno, hemos contestado en vivo hace un tiempo, las podamos llevar al YouTube. Sé que hay muchas personas que prefieren verlo por YouTube. De repente se les hace más fácil. Así que estamos también queriendo trabajar en esa plataforma. Entonces, obviamente, hay un proceso de edición y todo eso, porque ya hay muchas consultas de las que nos vienen realizando el día de hoy que ya nosotros hemos contestado en sesiones anteriores. Entonces, de repente, las grabaciones van a ser también de mucha bendición, ¿no? Muy bien. Gracias, gracias. Bendiciones, hermano Roque, también. Norby, Norby, bendiciones. Pastor, bendiciones. Tengo una duda, nos dice Norby, ¿no? Bueno, y, ah, perdón, antes de eso, Miguel Pacheco. Buenas noches. El libro de Lamentaciones 4.1 en adelante es Apocalíptico, libro de Lamentaciones, capítulo 4. Vamos a buscar acá, un momentito. Vamos a buscar acá. Bueno, en primer lugar, el libro de Lamentaciones, amado hermano, es un libro de carácter muy, muy práctico. Y el punto de vista del autor tiene que ver mucho con la vida en el presente, la vida en la tierra, ¿no? Entonces, no busca hacer tanto un análisis teológico menos de la vida después de la muerte, sino busca más que nada hacer una reflexión sobre cómo vivimos en este mundo, en esta vida, en la vida terrenal. Muy bien. Bueno, dice ahí, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. No vemos que sea un versículo apocalíptico. Es más bien poético. Todo Eclesiastes es poético, ¿no? Es una declamación, es como un sermón. En realidad, Eclesiastes viene, pues, de esta palabra que tiene que ver con predicador, el predicador, ¿no? Entonces, ¿el predicador qué está haciendo? Está dando un sermón, está disertando sobre asuntos de la vida. La idea es propósitos de la vida, ¿no? Sentido de la vida tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, no vemos que tenga tanto un carácter apocalíptico. Muy bien. Saludos, hermano Jorge, también. Norby, ahí nos decía su duda. Cuando la Biblia dice que debo depender de Dios, que no son mis fuerzas, pero también habla que debo esforzarme y ser valiente, entonces no entiendo. Muy bien. Es simple. O sea, esto no es una contradicción. Más bien es un complemento, ¿sí? O sea, hay cosas en las que nosotros debemos de esforzarnos, ¿sí? Y hay cosas en las que debemos dejarlo en manos de Dios. ¿Qué son las cosas que debemos dejar en manos de Dios? Las cosas que nos son imposibles. Por ejemplo, si tú abres tu Biblia en Gálatas capítulo 6, ¿sí? Gálatas 6, ahí vas a encontrar en un mismo capítulo dos versículos que aparentemente, ¿no? Aparentemente se están contradiciendo porque primero dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Y así cumplimos la ley de Cristo, ¿no? Pero inmediatamente nos dice que cada uno llevará su propia carga. Entonces uno como que dice, entonces debemos llevar las cargas los unos de los otros o debemos llevar nuestra propia carga. Es una aparente contradicción. Pero en realidad no es contradicción. Solamente que hay que entenderlo en su debido contexto, ¿no? Y sobre todo si analizamos la palabrita en su sentido original, nos damos cuenta de que no es una contradicción. Cuando dice llevar las cargas los unos de los otros, se refiere a un aspecto, obviamente, que la persona ha caído, porque el contexto tiene que ver con alguien que ha caído, que necesita restauración. Necesita ayuda, porque solo no puede levantarse, ¿no? Entonces cuando la carga es aplastante, necesitamos ayudarnos. Pero la segunda carga, cuando dice cada uno llevará su propia carga, se refiere a una carga que es ligera. O sea, que cada uno puede llevar. Entonces, cuando la carga es, digamos, ligera, cuando un problema es fácil, cuando alguna situación requiere de mi esfuerzo personal y lo puedo hacer por mí solo, hay que hacerlo, no hay que molestar a otros, no hay que buscar a otros, ¿no? Pero ya cuando la carga es difícil para nosotros, que no podemos soportar, no podríamos salir solos, obviamente ahí ya la cosa cambia, ahí tendríamos que necesitar ayuda de otros, ¿no? Entonces, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1, Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿De qué manera se iba a esforzar Timoteo? Inmediatamente el verso 2 dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros, ¿no? Entonces, la idea ahí es, primero, en la gracia de Dios nosotros rependemos de sus fuerzas, ¿para qué? Por ejemplo, para la salvación. En la salvación no podemos esforzarnos. La salvación es gratuita, depende solamente de la obra de Cristo, de la salvación de Dios, ¿no? De su fortaleza, de sus méritos. Podemos esforzarnos, sí, en el aspecto ministerial. Por ejemplo, que la palabra de Dios llegue a nosotros y la iluminación de la palabra, en eso no podemos esforzarnos, pero sí podemos esforzarnos en compartir esa palabra, en transmitirla, ¿no? En enseñarla a otros. Por eso dice, lo que has oído de mí, encárgalo a otros, ¿no? Entonces, por un lado, sí, descansamos en la fuerza de Dios, en las cosas que nos son imposibles, pero en las cosas que son posibles para nosotros hay que esforzar nosotros. Por ejemplo, orar. Orar, ¿no? Orar es algo que tenemos que hacer nosotros. No podemos decirle, Dios, haz de mí un hombre de oración, ¿no? No, eso nos compete a nosotros. Por ejemplo, dejar el enojo. Dejar el enojo. Yo no puedo decir, Dios, quítame el enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios ha dicho, despojaos de todo enojo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, eso es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿por qué? Ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. ¿Por qué nosotros podemos esforzarnos? Ahí tendría que estar su pregunta. ¿Por qué podríamos esforzarnos? Porque Dios nos ha dado la capacidad. Por eso podemos esforzarnos. Porque Dios nos ha dado la capacidad, ¿no? Nos ha dado los recursos espirituales. Por ejemplo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, su capacidad, su poder, su sabiduría. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿podemos esforzarnos? ¿Por qué? Porque Él ya nos da la capacidad. ¿Te das cuenta? Entonces, de todas maneras, estamos dependiendo de las fuerzas del Señor. Una cosa es que poseamos algo. Usted, por ejemplo, tiene un título profesional, ¿sí? Pero de nada le sirve que lo tenga si no lo usa, si no lo practica. Entonces, tenemos la fortaleza de Dios ya. Sí, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos, digamos, el poder de Dios dentro de nosotros. Pero si no lo llevamos a la práctica, si no, nosotros no nos esforzamos en vivirlo. Obviamente que es como que si ese poder estuviese dormido dentro de nosotros, ¿no? Así que Dios combina esos dos aspectos. Primero, descansar en Él, en su fortaleza, en su gracia, en sus recursos. Pero también esforzarnos en la medida que nosotros tenemos que cumplir ciertas responsabilidades. Si nosotros podemos hacer algo, hay que hacerlo. No hay que pedirle a otro, ni mucho menos a Dios que lo haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, leer la Biblia. Usted no puede decir, Señor, no quiero leer la Biblia, ¿no? Déjame todo el conocimiento ya en mi mente, ¿no? Leer la Biblia es algo que hay que esforzarse en hacerlo, ¿no es así? ¿Queremos estudiar la palabra? ¿Queremos por ahí tener entendimiento de la doctrina? Bueno, en eso hay que esforzarnos. La Biblia es muy clara en ese respecto, ¿no? Gracias, hermana, por su consulta. Bendiciones. Stanley Cancha dice, bendiciones, pastor. Moisés habló cara a cara con Dios. Eso fue literal. Jesús dijo que nadie ha visto a Dios. Muy bien. Esto también parece una contradicción, porque la Biblia afirma que nadie ha visto a Dios. Sin embargo, también dice que Moisés habló con Dios cara a cara. Lo que tenemos aquí es una especie de hebraísmo, amado hermano. Cuando dice que habló cara a cara, no quiere decir que Moisés estuvo frente a la cara de Dios. Cara a cara, recuerda que Pablo también usó ese término en Corintios capítulo 13, cuando habló de conocer, conocernos a nosotros mismos, ¿no? De madurar, por ejemplo. Entonces, hablar con Dios cara a cara no significaba que él estaba literalmente viendo el rostro de Dios. Además, recuerda que Dios no tiene cuerpo como nosotros. Dios es espíritu, ¿no? Entonces, no es que tenga ojos, no es que tenga nariz y boca, no es que tenga un rostro, ¿no? Entonces, no se refería tanto a ver a Dios literalmente, sino más bien se refería a la comunión que él tenía con Dios, a la comunicación que él tuvo con Dios de una manera libre, tal y como el texto mismo lo explica, que dice así como uno que habla con su compañero, ¿no? Así como usted y yo, depende de este momento, podríamos conversar. Y de esa manera, Moisés conversaba con Dios, pero no puede ver la gloria de Dios, sino que él veía una manifestación de Dios. Y así muchos hombres en la Biblia han visto una manifestación que se conoce como una teofanía. Es decir, que Dios se aparece en un modo que sea asimilable al hombre, en un modo que sea, digamos, plausible al hombre. De repente, el hombre pueda contemplarle sin necesidad de sufrir algún estrago. Porque si el hombre estuviera ante la presencia de Dios, obviamente que moriría. Entonces, Dios hace algunas manifestaciones que, por medio de ellas, el hombre le pueda contemplar. Entonces, Moisés está viendo una revelación, una manifestación de Dios. No está viendo literalmente a Dios en su esencia o en su gloria, ¿no? Así que todo lo que vas a ver en la Biblia, todo lo que se refiere a ver o contemplar a Dios, en realidad es una manifestación de Dios, una teofanía. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los padres de Sansón, ¿no? Que luego de haber experimentado al ángel de Jehová, ellos dicen, oh, ahora vamos a morir, ¿no? Porque hemos visto a Dios, así que somos muertos. Pero no murieron, ¿por qué? Porque no vieron realmente a Dios, sino vieron una manifestación de Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, amado hermano, por su consulta. Trinidad Tiempo, hola, pastor, buenas noches, una pregunta. ¿Qué piensa que Dios escogió a hombres para salvación y otros para condenación? Y el otro punto es que el hombre tiene alguna luz para buscar a Dios, ¿no es total perdido o totalmente perdido? No. La Biblia es clara, amada hermana, ¿sí? La Biblia es clara en este sentido. En primer lugar, que Dios haya escogido algunos, solo algunos para salvación, nunca lo dice la Biblia. Para esto tendríamos que obtener muchos pasajes que hablen de que Dios está eligiendo a incrédulos para que lleguen a ser salvos y tal cosa no lo encontramos en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia son referencias, por ejemplo, a los creyentes. En Romanos 8, Efesios capítulo 1 se refiere a creyentes. Los creyentes, en el momento de haberse convertido a Cristo, son destinados a la gloria con Cristo. En Romanos 8, 29, por ejemplo, dice, hablando de los que glorificó o prestinó, claramente dice que los ha prestinado. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su amado Hijo. Entonces, no dice que predestinó incrédulos para que lleguen a ser salvos. Dice que está destinando o predestinando creyentes para que lleguen a ser conformes a la imagen de Cristo. Entonces, hay que entender bien lo que la Biblia enseña en su debido contexto. Muy bien. Lo otro que usted dice, que Dios entonces predestinó a hombres también a la condenación. O sea, si Dios está predestinando a algunos para que sean salvos, lógicamente está también destinando a los demás a que sean condenados. Tal cosa tampoco se admite en la Biblia porque Dios hace constante llamamiento a algunos para que crean, para que sean salvos. Y muchas veces esa invitación Cristo la hizo, por ejemplo, a los que se perdieron, como en el Evangelio de Juan capítulo 5. Jesús le dice, mira, ustedes me rechazan, ustedes me rebelan, se rebelan contra mí, contra mi palabra. Pero yo no digo esto para condenarles. Yo les digo todo esto más bien para que sean salvos, le dice. Luego, más adelante, en el capítulo 6, les va a decir, oye, mira, si ustedes escucharan las Escrituras, ellas quedan testimonio de mí, ustedes creerían las Escrituras del Padre y vendrían a mí. Entonces, Jesús nunca dijo, bueno, ustedes ya no pueden hacer nada porque están condenados al infierno, están destinados a perderse. Siempre se hace una invitación, siempre se hace un llamado y un mandato a todos a arrepentirse. Entonces, Hechos 17, 30, 31 dice, claramente, ¿no? Dice, pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Claramente dice a todos los hombres en todo lugar. Dios les manda a que se arrepientan. Entonces, no entendemos qué tipo de mandamiento sería este si los hombres ya son destinados a la condenación para que Dios les manda arrepentirse. No tendría ningún sentido. Así, el Evangelio sería solamente una farsa y la invitación al arrepentimiento sería solamente, digamos, un cliché, algo que no es real, algo que no es verdadero. Pero de tapa a tapa, la Biblia siempre está llamando al pecador a arrepentimiento, ¿no? En el Antiguo Testamento leemos, por ejemplo, deje el impío su camino y busque a Dios, ¿no? Venga a Dios, si sus pecados fueran, dice, como el rojo carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. Promesa de Dios a los impíos, a los pecadores. Y hasta cuando cierra el canon, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, claramente dice, el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, la salvación es para todos, ¿no? Pero lastimosamente no todos la reciben, ¿no? Ahora, parte de su pregunta decía, ¿es que el hombre tiene alguna luz para buscar a Dios o está totalmente perdido? Bueno, el hombre, por rebelión contra Dios, por su pecado, va a la condenación, por no vivir para Dios, ¿no? Simplemente. Pero Dios siempre está haciendo todo lo necesario para que este hombre pueda venir a salvación. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y justamente en Hechos 17, versículos antes del versículo 30 que acabo de leerle, el apóstol dijo claramente, ¿no? Dios, dice, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación para que busquen a Dios. Entonces, sí, Dios tiene una gracia para con todos los hombres. Tito 2, 11, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios está trabajando en el mundo, en los eventos del mundo, en el orden de los tiempos, ¿no? Y ha hecho todo lo posible para que el hombre pueda buscar. En Hechos 17, 31, ¿qué dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe, perdón, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Dios hace una obra constante en el mundo a fin de que todos puedan buscarle, ¿no es así? Entonces, habiendo hecho todo esto y que el hombre rechace buscar a Dios, que no crea el Evangelio, que rechace la gracia de Dios, obviamente eso le hace reo de justa, justa condenación. Pero Dios siempre, siempre está proveyendo y está haciendo lo posible para que el hombre pueda ser salvo. A los judíos, cuando subió a Jerusalén y miró desde el Monte de los Olivos, miró hacia Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, no? Juntaros como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Ahí está el accionar de Dios por juntar a su pueblo, por restaurarles, por perdonarles, pero ellos no quieren. Eso está sucediendo continuamente hasta los días de hoy, ¿no? Pero Dios está obrando de muchas maneras en estos tiempos a través de la iglesia. La iglesia es un ejemplo de la misericordia de Dios. Pablo lo dijo en Timoteo, ¿no? Que fui recibido misericordia para ejemplo de todos aquellos que habrían de creer. Entonces, la iglesia que es salva por la gracia del Señor es un ejemplo para las demás personas para que crean. Dios está haciendo muchas cosas para que el hombre pueda venir a arrepentimiento, pero aún así no lo hace. Bueno, no le espera más que nada que la condenación. No porque Dios lo haya predestinado a ser condenado, sino porque él se niega a aceptar la gracia de Dios. No olvidemos a Tito 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa palabra puede ser traducida claramente como a toda la humanidad, ¿no? Muy bien. Amén. Gracias, hermano Roque. También Dios abra nuestro entendimiento para recepcionar y poder transmitir lo aprendido. Amén. Gracias, mi hermano. Alexis Cano. Saludos, pastor. Una consulta referente al tema que se adopta en muchas iglesias, lo que se conoce como el pecado original. Alguna base es el Salmo 51, verso 5. Y un apologista indicaba que es posible que aún niños o bebés abortados puedan no ser salvos debido a que se nace con esto. Muchas gracias. Muy bien. Sí, esto del pecado original, tengo que decirlo, no es una doctrina bíblica. No lo vas a ver contenida en el panorama general de la Biblia. Esto es un dogma católico, ¿no? Los católicos... Este es un Salmo de confesión. Es un libro poético. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La mayoría de herejías a veces se sustentan en libros poéticos, ¿no? Porque al ser, de alguna manera, este tipo de literatura, digamos, usar ciertas expresiones, se usa, obviamente, esas cositas, se usa para cimentar una doctrina, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque los pasajes poéticos de la Biblia no se pueden aplicar de forma tan literal, sobre todo en casos de doctrina fundamental. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Entonces, en el versículo, por ejemplo, 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, date cuenta que David no está diciendo, en primer lugar, todos los hombres nacen en pecado, todos los hombres son concebiscadores. No está diciendo eso. Ellos están haciendo una oración de confesión, ¿no? Entonces, obviamente que él va a usar aquí unas exageraciones para expresar, obviamente, lo muy arrepentido que se siente, ¿no? Entonces, no está cimentando ningún tipo de doctrina. Y, además, tendríamos que sacar todo lo que hay en este pasaje, todo como algo doctrinal, lo cual sería absurdo, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es el verso 4, dice así, ¿no? Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Muy bien, entonces, obviamente, él está haciendo una confesión por su pecado y en eso expresa eso. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, es parte de su confesión. Es como él se siente, ¿no? Es algo muy personal. No hay una teología aquí, no hay una doctrina que se está estableciendo, ¿no? Así que, mucho cuidado con eso porque después podría yo ir al verso 11 y decir, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu y decir que, bueno, aquí David está diciendo que cada vez que pecamos se va el Espíritu Santo de nosotros, lo cual sería absurdo, ¿no? Entonces, no podríamos edificar una doctrina en un pasaje como este, ¿no? Tendríamos que interpretarlo muy bien como es un pasaje poético, ¿no? Y es un pasaje bastante, bastante personal, ¿ya? Así que, mucho, mucho cuidado con esas cositas. Justamente, en algunas partes, cuando, por ejemplo, vamos a ver acá, Salmos 58, verso 13, es uno de los versículos que se usa para decir que ya desde el vientre ya uno es tremendo pecador, ¿no? Ya uno necesita de salvación porque si no, nace o es abortado y se va al infierno, ¿no? Mira, vamos a ver, Salmos 58, verso 13, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora, el solo versículo nos dice que no podemos interpretar esto literalmente, ¿por qué? Porque, en primer lugar, la parte primera es la que les gusta mucho, cuando dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz, ¿no? O sea, desde que estaban en el vientre. Entonces, a ellos les gusta esto porque dicen, mira, acá dice que desde la matriz ya eran pecadores, ya eran depravados, totalmente corruptos, ¿no? Pero también la frase inicia con se apartaron. ¿Cómo es que un bebé se aparta? ¿Cómo es que se aparta? Obviamente que no lo puedo tomar literalmente. Y la segunda frase ya es devastadora, ¿no? Cuando dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Dime tú, ¿puedo entender esto literalmente? O sea, un bebito, un bebé recién nacido, ¿puede hablar? ¿Puede decir mentiras? ¿Puede razonar? Por supuesto que no, ¿no? O sea, date cuenta que no podemos tomarlo literalmente. Ahora, otra cosa más, contexto inmediato. Contexto inmediato, verso 4, dice, Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Veneno tienen. Veneno como de serpiente. ¿Podría usted interpretar esto literalmente? Que hay veneno en la lengua de los impíos, ¿no? Ya tenemos dos salmos que dicen que hay veneno en sus labios, en sus lenguas. Entonces, ¿podríamos interpretar eso literalmente? Que hay un veneno de serpiente en su lengua, en su boca. No, pues por supuesto que no. Está hablando metafóricamente. Está hablando poéticamente, ¿no? Así que no confundamos, ¿no? El tipo de literatura poética con el tipo de literatura doctrinal. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Muy bien. Cintia Karen, Dios le bendiga, pastor. El día sábado compramos en línea uno de sus libros y nos llegó el ticket del cobro. Ah, pero claramente hemos dicho en el post que el libro va a salir el 22. O sea, mejor dicho, la promoción va a estar hasta el 22 de junio. Y a partir del 23 recién se va a enviar los libros a los correos electrónicos. Eso ya ha sido claro en el post. Por eso que siempre, por favor, estén mirando el todo del post, el todo del contenido, ¿no? Para que lo puedan entender bien. Anderson, pastor, buenas noches. ¿Cómo podemos sustentar el racto de la iglesia? Quisiera prepararme en este tema. Bueno, ¿cómo sustentar el racto? Yo creo que eso tendría para otra ocasión donde podamos disertar muchísimo. Ya tenemos otros videos. Por ejemplo, entra en nuestro canal de YouTube, Argumentos Bíblicos. Donde hemos hablado del pretribolacionismo en muchos videos. Hemos hablado también ahí del arrebatamiento en varios videos, ¿no? En preguntas y respuestas también. Entonces, no podría hacerlo yo así en cinco minutos. Pero la Biblia es clara con referente al racto o arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya, a partir del versículo 14, la Biblia ha sido demasiado clara en explicarnos la verdad del arrebatamiento. Entonces, creo que no hay mucha complicación en eso. Ahora, hay posturas que dicen que sí, la iglesia va a ser arrebatada, pero antes la tribulación. Otro dicen durante la tribulación y otro dicen después de la tribulación, ¿no? Obviamente nosotros, según lo que estamos entendiendo de la Biblia, entre primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5. Y luego segunda de Tesalonicenses, sobre todo el capítulo 2. Entendemos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Y para eso, obviamente, tendríamos que ir a muchos pasajes y lamentablemente no nos da el tiempo. Así que lo que yo le pido es que haga una pregunta específica, ¿no? Un versículo específico, una pregunta bastante detallada para poder darles respuestas. Porque usted me dice, ¿cómo sustentar todo el arrebatamiento? No podría hacerlo. Tendría que tomar por lo menos dos o tres horas para explicar. Así que sean bastante específicos con sus consultas, ¿sí? Muy bien. Y la pastor Buenas Noches, en un post de Facebook, dice que la mujer de Apocalipsis 12, dice que es el pueblo de Israel. Y que el sol es Jacob y la luna es Raquel y las dos estrellas son los dos hijos de... No, simplemente que la mujer es un símbolo ahí de la nación de Israel, amad y hermana. Eso sí es verdad. Justamente vamos a iniciar este viernes nuestro curso del libro de Apocalipsis. Así que muy atentos en ese sentido, ¿ah? Porque a partir de este viernes vamos a explicar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Así que no se lo puede perder. Canal de YouTube, Argumentos Bíblicos. Vamos a dar los enlaces por medio de esta página, así que no se preocupen, ¿sí? Muy bien. Samuel Rodríguez. ¿A qué se refiere bautizarse por muertos en 1 Corintios 15, 29? Muy bien. Primero hay que aclarar lo siguiente. Pablo no está recomendando bautizarse por los muertos. Pablo no está mandando a la iglesia bautizarse por los muertos. Pablo no está diciendo que la iglesia tampoco lo practicaba, ¿no? En primer lugar. Así que eso hay que entender. Porque hay otros grupos que dicen, aquí Pablo está sustentando el bautismo por los muertos, así que hay que bautizarnos por los muertos. No, señor. No está siendo el apóstol Pablo. Porque recuerda que todo el capítulo 15 de Corintios trata sobre la resurrección. Lo que está sustentando Pablo es que la resurrección es un hecho. Que la resurrección existe. Que la resurrección va a suceder para con todos los creyentes. O en todo caso, si no existiera la resurrección, pues en este caso la fe de los cristianos sería nula. Porque la fe del cristianismo se basa más que en la muerte de Cristo, se basa en su resurrección. Entonces, si Cristo no resucitó porque no existe la resurrección, van a ser nuestra fe y nuestra esperanza. Muy bien, eso es el argumento de Pablo en todo Corintios capítulo 15. Pero Pablo va a usar retórica. Y en esta retórica, la retórica es una, digamos, una disertación argumentativa para persuadir a una audiencia. Entonces tú usas, obviamente, muchos argumentos y a veces comparaciones. En este caso, Pablo va a usar algunas comparaciones del medio que, en este caso, los creyentes conocían muy bien. Como era, por ejemplo, la práctica del bautismo por los muertos. Pablo no está diciendo que nos bauticemos por los muertos, sino está diciendo que harán los que se bautizan por los muertos. En este caso se refería a un tipo de práctica, no de la iglesia, sino de otras religiones en el mundo griego, en el mundo helenista, en el mundo pagano, en las religiones de misterio que había en este tiempo. Entonces, la idea de Pablo no es sustentar y no es demandar que la iglesia se bautice por los muertos, sino la idea es hacer un argumento lógico. A ver, si la resurrección no existiese, entonces, ¿qué sentido tendría la práctica de los que se bautizan por los muertos? No tendría ningún sentido. ¿Ellos por qué están haciendo un bautismo por los muertos? ¿Por qué? Porque existe la esperanza de resurrección. A eso se viene Pablo, ¿no? Entonces, el bautismo por los muertos no es tan claro aquí porque Pablo no explica en qué consiste. Hay muchos argumentos, muchos libros, muchas fuentes que explican o tratan de explicar lo que era el bautismo por los muertos, pero que alguien te dé una respuesta absoluta de lo que era realmente el bautismo por los muertos es muy difícil. Entonces, algunos, por ejemplo, dicen que a la muerte de un familiar uno tomaba al familiar y literalmente hacía un bautismo en su nombre. O otros se refieren a los familiares que han muerto anticipadamente en épocas anteriores y uno tenía que revisar una genealogía y bautizarse por ellos. Otros incluso han hablado de hacer una práctica con el cuerpo muerto de la persona, ¿no? Entonces, hay diferentes posturas. Lo que sí entendemos es que se refiere a un tipo de esperanza de resurrección. O sea, ¿por qué habría que llevar a cabo un bautismo por los que han muerto? Porque ellos pueden venir a resurrección. O sea, tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, podría ser, y lo que yo me inclino a pensar es que simplemente había una práctica de como uno se bautizaba, ojo, que el bautismo no era exclusivo de la religión cristiana, del cristianismo. El bautismo antes del cristianismo ya era algo común en toda religión y en toda cultura, ¿no? Por ejemplo, en las religiones de misterio. ¿Cómo uno ingresaba a los cultos de misterio? Por medio de bautismo. A veces ese bautismo implicaba no meterte en agua, sino bañarte con sangre. O sea, eran diferentes formas de administrar un bautismo dependiendo de la religión, dependiendo de la cultura. Entonces, yo me inclino a pensar que era un tipo de iniciación, de un ritual ceremonial, pero en nombre de alguien que ha fallecido. Eso es lo que a título personal creo yo lo que se hacía, ¿no? Pero nuevamente no es lo que la iglesia practicaba. Es lo que practicaba otro tipo de religiones. Muy bien. Bendiciones Juan Cholango, Lina Jesús, Jessica Choque también. Pastor, es cierto que Primera de Samuel 28.15, una divina habló con Samuel, pero si usted lee ese capítulo de Samuel 28, no hay duda de que la Biblia nos está diciendo que es Saúl, en este caso Saúl, habla con Samuel, que había muerto, ¿no? Entonces, si la Biblia nos está diciendo, no hay por qué dudarlo, ¿no? Yo no puedo decir es cierto o no es cierto. O sea, si la Biblia lo dice, debemos quedarnos con lo que la Biblia dice. En ninguna parte, en ninguna parte de las Escrituras dice que esa historia es ficticia, ¿no? O en ninguna parte de las Escrituras dice que ahí es un demonio disfrazado de Samuel, ¿no? Lo cual es absurdo si revisamos todos los detalles del contexto, ¿no? La Biblia asegura que es Samuel una y otra vez, entonces no tengo por qué dudarlo. Por supuesto, eso no abre puertas a que ahora nosotros vamos a consultar muertos, ¿no? Para nada, porque ese pasaje no es doctrinal. No está demandando Dios nada, simplemente nos está narrando lo que sucedió de una manera específica, especial con Saúl, ¿no? Entonces, no es como algunos, ah, pastor, entonces si usted dice que fue Samuel, entonces, ¿el día de hoy hay que practicar también eso? No, por supuesto que no. Hay muchas cosas que los siervos de Dios, incluso hombres de Dios, en este caso Saúl no era alguien de Dios, practicaron, y no quiere decir que porque ellos lo practicaron lo debemos hacer nosotros, así que eso es un absurdo. Pero la Biblia me está diciendo de que sí es Samuel el que habló con Saúl. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Obviamente por el juicio de Dios. La narrativa nos indica eso, que esto se está llevando a cabo por el juicio divino. Dios quería darle, digamos, una lección, en este caso a Saúl, ¿no? Lo está reprendiendo, le está dando o le está informando acerca de su muerte, un castigo, un juicio. Esto es algo excepcional. Dios no está diciendo que todos deben practicarlo, sino Dios está haciendo algo excepcional por su juicio, por su castigo. Es igual que, por ejemplo, ante el asesinato o el matar a alguien. Dios no quiere que matemos a las personas, pero en algunos casos excepcionales Dios mismo ordenó a su pueblo, incluso a sus profetas, a matar a otras personas. Por supuesto que, por ejemplo, Samuel haya matado a los sacerdotes de Baal. No quiere decir que nosotros hoy vamos a matar a los que son miembros de una secta. Por supuesto que no. Son casos excepcionales. Muy bien, gracias, amada hermana. Marco Uribe, pastor, si un creyente muere, ¿cuál es su lugar de destino? ¿El cielo o el seno de Abraham? Y si una persona religiosa muere, ¿cuál es su destino final? ¿El infierno o el Seol? Muy bien, en primer lugar, el Seol, amado hermano, el Seol, el Hades y el infierno es lo mismo. No hay diferencia, no hay por qué preguntar el infierno o el Seol, porque el Seol, infierno, Hades son lenguas distintas, pero habla de lo mismo. Muy bien, bueno, antiguamente, si tú lees, por ejemplo, el Antiguo Testamento, vas a ver que todos iban al Seol, Hades o infierno, que significa bóveda profunda, caverna subterránea. Entonces, todos iban al mismo lugar, sean justos o impíos. Por supuesto, eran separados, y eso Jesús lo explicó claramente en la parábola del rico y Lázaro. Eran separados por una gran cima los impíos en el lugar de tormento y los justos en el lugar de reposo. Muy bien, ahora, estas cosas, por supuesto, cambiaron a partir de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque antes todos iban al mismo lugar, al lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque la redención por medio de la sangre de Cristo no se había efectuado todavía. Lo que se efectuaba era sacrificio de animales que tipificaban, prefiguraban, anunciaban el sacrificio redentor de Cristo, pero no eran lo verdadero. Así que no redimían, no espiaban, no quitaban el pecado, solo lo cubrían momentáneamente o temporalmente. Hasta que eso lo explica, por ejemplo, Hebreos capítulo 9. Ahí puedes leer Hebreos capítulo 9. Ahí se explica cómo estas cosas solamente fueron impuestas hasta el tiempo que llegue Cristo. Una vez que ha llegado Cristo, obviamente, Él ofrece la sangre verdadera al nuevo pacto. Él ofrece la sangre que sí quita el pecado. Entonces, estos hombres de Dios que estaban esperando en el lugar de reposo ahí en el Seol, ya no hay más razón por la que estar ahí. Así que son trasladados ¿a dónde? Al Reino Celestial. Por eso que ahora en el Nuevo Testamento todas las referencias a morir, por ejemplo, Filipenses 1, Pedro en su segunda carta, 1 Corintios capítulo 10, Apocalipsis capítulo 6, todas las referencias a los que ahora mueren después del sacrificio y resurrección de Cristo, dice que van a la presencia del Señor. Ya no van al, en este caso, como se dice, al seno de Abrán. El seno de Abrán, que sería el lugar de reposo o paraíso, es lo mismo. Ahora todos van al Reino Celestial de forma inmediata. Pablo dice, teniendo yo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay muchas referencias en la Biblia que hablan de los que ahora mueren en Cristo van al Reino Celestial. Muy bien. Justamente tenemos un artículo de eso. Podemos compartir en nuestro blog Argumentos Bíblicos. Entonces ahí hemos sustentado todo al detalle. Incluso hay un video incrustado ahí. Así que ahí en los comentarios quizás le podemos poner. Ahora, con referente a los injustos, los impíos, ¿a dónde van? ¿Al infierno o al sol? Ya les hemos dicho que es lo mismo. Los impíos siguen yendo al infierno. ¿Por qué? Porque es el lugar de espera también. El lugar del infierno no es un lugar eterno. O sea, no van a pasar ahí la eternidad. Ese es un lugar de espera hasta el juicio final. Y eso nos dice Apocalipsis 20, que el Hades entregó a sus muertos. El Hades, el Seol, el infierno es lo mismo. Entonces, ellos que están en el infierno van a ser resucitados en sus cuerpos. ¿Para qué? Para ser juzgados por Dios y luego ser lanzados al lago de fuego. Y ahí sí van a pasar la eternidad. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Por favor, léalo con atención. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 20. Muy bien. Antonio Giraldo. Buenas noches, amado hermano. Gracias por este espacio. Tengo la siguiente pregunta. Si una persona fue bautizada en la iglesia adventista, pero ahora que ha entendido la sana doctrina, se está congregando en una iglesia, en una buena iglesia, dice, y está llevando el discipulado. ¿Es necesario bautizarse de nuevo? Claro que sí. Cada vez que alguien viene de una secta, no importa el nombre de la secta, pero no es una iglesia correcta la iglesia de Cristo, tiene que bautizarse. No importa la sinceridad con la que la persona se haya bautizado, tiene que bautizarse. Eso es cuando viene de una secta. En este caso, sectas cristianas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, israelitas, alfa y omega, la nueva era, los mesiánicos, unicitarios, la G12, todo ese tipo de cosas y otras más. Hoy día, por ejemplo, la Dios madre, la secta de Dios madre, la secta también de Dios todopoderoso, que es la misma doctrina que Dios madre. Todas esas sectas de tipo cristianas no son la iglesia verdadera de Cristo. Entonces, los que se han bautizado ahí bajo una doctrina pervertida, porque eso es, no lo estoy diciendo yo, Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, es un evangelio pervertido. Entonces, cuando ellos ahora conocen el verdadero evangelio y se entregan a Cristo y nacen de nuevo, tienen que obviamente bautizarse ahora en la doctrina de Cristo, pues, lo que han ahora sí entendido, ¿no? Entonces, de eso no hay duda. El tema podría pasar cuando, por ejemplo, están en una iglesia que sí es correcta y el evangelio ha sido correcto, pero la iglesia por ahí, digamos, se desordenó, cayó en mala doctrina, ¿no? Entonces, en ese caso, cambiamos de iglesia a una iglesia más ordenada, ahí no es necesario bautizarse. Solo si la persona lo quiere, ¿no? Pero no, no es necesario bautizarse ahí. Si es de secta, sí, tienen que bautizarse, ¿no? Porque están por primera vez viniendo a salvación. Entonces, tienen que bautizarse. Muy bien. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Grisel Oliveras, también desde Puerto Rico. Saludos, Dios me lo bendiga. Jorge Jean dice, en el milenio, ¿veremos a Jesucristo como hombre? ¿O cómo volveremos a la tierra después del arrepentimiento? Perdón, me imagino que dirá arrebatamiento, ¿no? Son mis preguntas. Muy bien. Sí, en el milenio, Jesucristo va a estar en forma corporal. O sea, desde que Cristo asumió la naturaleza humana y asumió un cuerpo, un cuerpo de carne como nosotros, de carne y hueso, cuando él resucitó, claramente le dijo a sus discípulos, mira, tócame, ¿no? Un fantasma no tiene carne y hueso como yo los tengo. Y es más, comió con ellos. Comió con ellos, eso dice, durante 40 días, ¿no? Entonces tenía un cuerpo humano. Y en ese mismo cuerpo humano, él ascendió a los cielos. Y los ángeles que estuvieron después de la ascensión, dijeron, así mismo él volverá, como le habéis visto ir al cielo, así mismo volverá sobre este lugar, ¿no? Entonces, todas las escrituras de la Biblia apuntan a que Cristo, en su reino, cuando él venga por segunda vez, va a venir en cuerpo, ¿sí? Y así es que él, no solo nosotros, sino el mundo, le va a ver en cuerpo humano. Es más, Zacarías dice que mostrará las heridas que hay en sus manos y en sus costados. O sea, las heridas de la crucifixión. Eso él lo ha mantenido para testimonio. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo volveremos nosotros después del arrebatamiento? Recuerda, amado hermano, que en el arrebatamiento recibimos otra vez nuestros cuerpos, pero nuestros cuerpos glorificados. Y Pablo dice que esos cuerpos que recibamos serán semejantes a la gloria o al cuerpo del Señor Jesucristo cuando él resucitó. No era un cuerpo fantasmal, era un cuerpo de carne y hueso, porque ya hemos dicho que él comió, ¿no? Él comió, se le podía tocar, se le podía palpar. Entonces, si nuestro cuerpo será semejante al cuerpo del Señor Jesucristo cuando resucitó, obviamente será un cuerpo sin pecado, pero será un cuerpo humano también. O sea, también comeremos, también, digamos, podremos tocarnos, tendremos carne y hueso. Solo que es un cuerpo glorificado, sin pecado. Muy bien. Entonces, seremos arrebatados a las nubes, no al reino celestial, sino a las nubes. Es decir, permaneceremos en la tierra, pero en la atmósfera de la tierra. Ahí hasta que pasen los eventos de los juicios de la gran tribulación. E inmediatamente cuando esto suceda, volveremos con Cristo para el milenio. Y justamente en el curso de Apocalipsis vamos a explicar al detalle todas esas cositas, ¿no? Cómo la iglesia retorna con Cristo, ya con sus cuerpos glorificados, y reinan con Cristo en el milenio. Muy bien. Así que todo eso vamos a explicar muy bien en nuestro curso de Apocalipsis, que está despezando este viernes, a las 7 de la noche, hora peruana, por el canal Argumentos Bíblicos, ahí en YouTube. ¿Sí? Muy bien. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Mónica Florencia. Una pregunta. ¿El sermón del monte también es para nosotros, los gentiles? Porque una de las enseñanzas ahí dice que solo los de corazón limpio verán a Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, en una sección primaria, madre hermana, el sermón del monte se ha de explicar solamente a aquellos que estaban con Cristo Jesús en su momento recibiendo el evangelio del reino y que va a volver a aplicarse esto con rigor en la segunda venida de Cristo. O sea, no compete a este tiempo de la iglesia, al evangelio de la gracia. Esto tiene que ver más con el evangelio del reino, que será predicado en la tribulación antes de la venida de Cristo. Muy bien. Ahora, eso no significa que no podamos aplicar como verdades espirituales, como principios devocionales a nuestra vida. Hay muchas verdades espirituales ahí que podemos aplicar a nuestras vidas. Muy bien. Ahora, cuando dice los de corazón limpio, no significa los que son perfectos, que nunca pecan. Eso no se refiere. Los de corazón limpio, claramente lo dice Jesús más adelante, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero aún así, sus discípulos igual pecaron, igual los abandonaron. Pedro pecó, lo negó, igual aún así, Cristo le puso en el ministerio, no es así. Entonces, no se refiere a que sean impecables, que nunca pequen, que tengan perfección. Los de corazón limpio son aquellos que han puesto los ojos en Cristo Jesús a través del testimonio de las Escrituras. Es decir, nosotros los creyentes ya somos de corazón limpio ante Dios. Muy bien. Entonces, no tenemos que hacer nada para estar limpiando nuestros corazones. Ya somos limpios por la palabra que nos ha lavado. Primera de Corintios, capítulo 1, dice ya estáis lavados, ya estáis justificados, ya estáis santificados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no necesitamos hacer nada al respecto. Pero en el aspecto práctico, en el aspecto del cuerpo, obviamente que sí nos esforzamos para vivir agradando a Dios, pero no para salvación. Al contrario, nosotros nos santificamos porque ya somos salvos. Muy bien. Amén. Y Solina, buenas noches, hermano Pastor. ¿Cómo ve que en ciertas congregaciones dicen que en el altar del templo solo suben las personas que llenan todos los requisitos? ¿Cuidan tanto ese lugar u otro no se le permiten que hablen de la palabra dentro del templo? Pues pienso que como cristianos, pues uno puede evangelizar afuera llevando las buenas noches. Bueno, eso es una exageración porque toman como referencia el Antiguo Testamento cuando había el templo, el Arca de la Alianza, que era sagrado, que no se podía tocar. Eso ya ha cambiado. Y justamente la epístola de Hebreos nos sirve para hablar de eso, ¿no? Eso ya ha cambiado. Cristo hoy ministra del santuario verdadero. Y el templo santo hoy es la iglesia. Efesios, capítulo 2, verso 20 al 21. Dice que el templo santo es la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 al 20 también, ¿no? Somos nosotros el templo santo del Señor, no el templo físico, pues. Hay que tener cuidado de no estar haciendo sagrado cosas materiales como el templo, el púlpito, el altar. No, eso no son cosas sagradas, ¿no? Por supuesto son cosas que usamos para servir al Señor, pero no debemos llevar eso a la exageración. Decir, no toquen, no caminen, que van a morir y cositas como esas, ¿no? No, eso ya es una exageración, amada hermana. Muy bien. Bueno, gracias por su consulta, amada hermana. Héctor Martínez dice, una pregunta, pastor, ¿se debe decir tierra de Palestina o tierra de Israel? La tierra de Palestina, amada hermana, tiene que ver más que nada con su historia, con la historia. Entonces, no tiene ningún problema. Israel, más que nada, es los descendientes, la nación. La tierra es la tierra de Palestina. Pero si usted quiere decir tierra de Israel, no hay problema. Si quiere decir tierra de Palestina, tampoco no hay problema, ¿no? Lo importante es entender la doctrina, la teología. Hay que tener mucho cuidado porque sé que algunos dicen, no, no digas Palestina porque viene de Falej, de Filistea. Y es cierto, ¿no? Tiene su historia. Pero muchas veces Dios mismo y la nación de Israel lo aplicaban simplemente a la tierra que pertenece ahora al pueblo de Dios. Y le decían Palestina sin ningún problema, ¿no? Entonces, no veo, digamos, ahí la complicación, ¿no? Es algo opcional. Gloria, buenas noches, pastor. Una pregunta. Deuteronomio 7, 6 y 14, 2 son aplicables hoy a la iglesia? Porque siempre he escuchado aplicándolo hoy a la iglesia. Muy bien. Pero no me dices qué dicen. Así que voy a buscar acá, ¿ya? Voy a buscar aquí. Intuyo lo que puede decir, pero no tengo, obviamente, un gran cerebro que recuerde al pie de la letra cada versículo. A ver, Deuteronomio 7, 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto se refiere a Israel. Esto no se refiere a la iglesia, ¿no? Luego, 14, 2. Vamos a ver, 14, 2. 14, 2. ¿Qué dice? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Sí, esto se aplica a Israel, amada hermana. Esto no le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a la iglesia, ¿ya? La iglesia tiene sus propios pasajes que están en el Nuevo Testamento. Hay que ver esos pasajes que le dicen directamente a la iglesia. Por supuesto, estas cosas se establecen en un principio. Principio que la iglesia puede aprender. Por ejemplo, en Corintios capítulo 10, Pablo le dijo, todo lo que ha sido o lo que le ha acontecido a ellos es un ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo. En Corintios, perdón, Romanos capítulo 15, ¿no? El versículo 4, si no me equivoco, Pablo dice, porque las cosas de antes, las cosas que se han escrito de antes, o sea, de antiguo, para nuestra enseñanza se han escrito. Para nuestras enseñanzas se han escrito, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas son directamente para Israel. Dios está tratando con el pueblo de Israel, pero nos sirven como una enseñanza espiritual. Muy bien, pero no la podemos aplicar de forma directa, pero sí podemos aprender de todo eso. Muy bien. Muy bien. Amén, hermana Bernadita. Y también saludos a todos aquellos que están apoyando con sus estrellitas también. Que Dios me los bendiga. Gracias por apoyar este ministerio para que podamos seguir compartiendo la palabra a muchas personas alrededor del mundo por los medios virtuales, ¿no? Y también, por supuesto, y muy pronto le daremos esa sorpresa, también edificar obras, 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 iglesias, iglesias locales en cada lugar, en cada país. Y eso ya se está dando poco a poco, poco a poco, ¿no? Así que muy pronto les daré ahí alcances, noticias, ¿sí? Antony Fuentes, pastor, buenas noches, una pregunta. Wow, acá creo que escribió todo. Voy a tratar de leerlo rápido porque los comentarios se pasan y depende, ya no leo, ¿eh? Escuché que Dios no interviene directamente en el libro albedrío de las personas, ya que si lo hace estaría violando ese principio debido a que inocentes sufren por la decisión de hacer maldad de los impíos. Por ejemplo, los niños cuando son violentados y abusados y Dios no siempre intervendrá. Por otro lado, los milagros o señales en el Antiguo Testamento se consideraría una intervención directa de Dios sobre el libro albedrío. Es algo que me confunde, dado que, por ejemplo, Dios rescató del foso de los leones a Daniel, pero no lo hizo con los mártires cristianos del primer siglo, o a menos que lo haga con un propósito. Muchas gracias. Muy bien. Uy, justo terminé de leer y se fue el comentario. Así pasa cuando está en vivo, ¿no? Lamentablemente. Grace, gracias. Antes de saber el comentario, también te saludo allá, Costa Rica. Espero que este comentario de Gerardo también no se vaya antes de responder la pregunta de nuestro hermano. Mira, que Dios haya intervenido en la historia muchas veces, en los eventos, con los personajes bíblicos, no quiere decir que está alterando su libro albedrío. Dios está llevando a cabo, obviamente, un plan que tiene que ver con el pueblo de Israel, con el propósito redentor, pero no está alterando el libro albedrío. Estos hombres tuvieron también, por ejemplo, los profetas de Dios, tuvieron también su propia conversión, tuvieron que decidir muchas veces. A veces rehusaron hablar en nombre de Dios, luego Dios les habló y ellos también tuvieron que decidir obedecer a Dios. Entonces, no vemos que el libre albedrío sea alterado, sino que Dios trata con el ser humano. Y Dios está tratando con todo ser humano. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dijo Jesucristo del Espíritu Santo que Él convencerá al mundo de pecado, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. Y eso no quiere decir que todas las personas del mundo, pues, se convenzan y que sean, obviamente, creyentes, ¿no? Cuando Dios dice que Él está convenciendo, es decir, que está obrando para iluminarles el entendimiento, para llevarles arrepentimiento. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, dice ahí al impío que la benignidad de Dios, ¿no? Que en su misericordia le está guiando el arrepentimiento. Pero Él, dice, por su dureza, por su corazón no ha arrepentido, atesoras para ti mismo, dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, sí, Dios está obrando en todos los seres humanos, pero sin alterar su libre albedrío. Bueno, en Hechos 17, que acabamos de leer, dice, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, dice, para que busquen a Dios, ¿no? Para que busquen a Dios. Entonces, sí, Dios está tratando siempre con el hombre de alguna manera porque tiene misericordia, porque quiere que el hombre se arrepienta, porque quiere que el hombre busque a Dios, ¿no? Pero el hombre decide. En esa decisión, ahí está la libertad o el albedrío que tiene el hombre. El hombre decide obedecer o desobedecer el mandato del arrepentimiento, pero Dios le da a todos la misma oportunidad. Entonces, sí, Dios está siempre operando en el mundo de alguna manera para que el hombre pueda tener una oportunidad de arrepentimiento, pero nunca está quitándole su libre albedrío al ser humano. Muy bien. Esa es la respuesta corta, hermanos. Lamentablemente, el tiempo es corto. Ar, una vez creo que me dijiste tu nombre, pero no recuerdo. Mi siguiente duda, ¿cómo es posible que existan en la Iglesia Católica personas que ya han fallecido y que su cuerpo sigue intacto físicamente y lo muestra a su pueblo para que lo veneren? ¿Es fraude? ¿Son demonios? ¿Caso específico? ¿Padre Pío? Sí, y no tan lejanos. Tenemos, por ejemplo, hoy jóvenes que han muerto y que han sido beatificados y que sus cuerpos permanecen así. Ahora, ¿esto es posible hablando en un sentido natural? Sí. Es más, este último joven, que no recuerdo su nombre, pero pasa muy a menudo por YouTube, un beato que después de algunos años ven su tumba y lo ven, pero como si recién hubiese fallecido, ¿no? Hasta parece vivo, ¿no? Por su semblante, por su color, por su textura, su carne. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible esto? Antes, antes sí se engañaba. O sea, se decía a la persona que esto es porque es un beato, ¿no? Y es un poder milagroso de Dios. Pero hoy la Iglesia Católica ya no engaña. O sea, en esos mismos videos hay explicaciones que ellos mismos dicen que a esos cuerpos han sido sometidos a un tratamiento especial. Entonces los tratan, les hacen un tipo de momificación, obviamente para que a gran tiempo el cuerpo permanezca así. Eso es posible. A veces ni siquiera se ha hecho un trato tan especial y eso a veces hemos sido nosotros testigos, pero por décadas que un cuerpo ha estado, porque por A o B tienen que trasladarlo a otro lugar, se le ha destapado del ataúd y se ha visto que su rostro permanece igualito como hace 15 años atrás, ¿no? Y eso es porque, bueno, en el momento de que, por ejemplo, la funeraria que lo llevó a cabo, le hicieron ahí un embalsamiento o algo por el estilo, que lo hicieron bien y el cuerpo permanece, no se deteriora rápidamente. Ahora, si se somete eso todavía a tratos más sofisticados, ¿no? A tratos un poquito más profundos, más elaborados, más profesionales, obviamente que un cuerpo puede permanecer intacto, ¿no? Sobre todo la parte del rostro, hermano, porque uno no está mostrando ahí todo el cuerpo, uno muestra más el rostro, el cráneo, eso es lo más fácil. Entonces, no te está mostrando todo el cuerpo, ¿no? Obviamente que todo el cuerpo está ahí con una vestimenta y solamente te está mostrando el rostro. Entonces, eso sí es posible hacer de una manera natural, no necesariamente estén interviniendo demonios, ni mucho menos el poder de Dios, ¿no? Sino eso se puede hacer y los católicos mismos te están explicando eso. Uno si mira con atención esos videos, ellos mismos dicen, ¿no? Este cuerpo fue, bueno, pasado por este proceso, ¿no? Entonces, fue sometido a esto para que permanezca. Entonces, ya eso no es un misterio, ¿no? Los mismos católicos ya afirman que hacen ese tipo de tratos para que los cuerpos permanezcan así intactos en el tiempo. Así que no es algo más allá de lo natural. Muy bien. Gabriel, buenas noches, hermanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro y aquel. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo podría entender este verso? Bueno, Pablo está hablando algo que él va a repetir luego en Gálatas capítulo 5, que habla de la lucha espiritual de un creyente. Solo un creyente tiene esta lucha, porque un creyente ha recibido naturaleza espiritual, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo ha venido a morar en su cuerpo. Lea Gálatas capítulo 5 a partir del verso 15 o 16. Ahí Pablo dice que experimentamos una lucha de estas dos naturalezas. La naturaleza nueva, espiritual, que nos quiere llevar a las cosas de Dios, y la naturaleza antigua, pecaminosa, que aún permanece en nuestro cuerpo. Dios no nos ha quitado la naturaleza pecaminosa. Eso lo ha reservado para el día de la glorificación, cuando Él nos transforme. Muy bien. Mientras tanto, ¿qué pasa con el creyente? Lucha, porque la naturaleza de pecado, la naturaleza antigua, le quiere llevar, obviamente, a las obras de la carne, en contra de Dios. Y la naturaleza nueva, el Espíritu Santo que muere a nosotros, nos quiere llevar a las cosas de Dios. Entonces, hay una lucha. El creyente lucha. No es perfecto en su caminar, digamos. O sea, no es que camine en pulcritud de vida, ¿no? En que siempre está sin pecar, ¿no? Pero siempre es seducido, es tentado. ¿Y por qué? Porque tiene la naturaleza antigua. Pero lucha. No quiere pecar. No quiere fallar a Dios. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza nueva. Entonces, esas dos naturalezas combaten dentro del creyente, ¿no? Dentro del creyente. Entonces, eso es lo que Pablo dice ahí, ¿no? Entonces, yo con la mente, porque uno quiere, desea, hara a Dios, pero con la carne, uno sirve al pecado. ¿En qué sentido? De que el pecado siempre muere en nosotros y nos está seduciendo. Y la mayor cantidad de veces nosotros pecamos en alguna manera. No siempre es un pecado libertino, ¿no? Totalmente inmoral, escandaloso. Porque uno puede pecar hasta con el pensamiento. Entonces, Pablo se refiere a eso. Que él, deseando ser perfecto en cuanto al pecado, siempre se encuentra con que de alguna manera peca. Un enojo, por ejemplo, ya es pecado, ¿no? Una falta, una ofensa, ya es pecado. Entonces, todo el tiempo luchamos contra el pecado. Y eso solamente lo experimentan los hijos de Dios. Porque los incrédulos no tienen nueva naturaleza. Entonces, se complacen en el pecado. Practican el pecado. Se deleitan en el pecado. Solo un cristiano experimenta la lucha. Eso es parte de la naturaleza que ha recibido de Dios. Y Dios le ayuda, obviamente, para que viva agradando ahora a Dios, ¿no? Muy bien. Marcelino, gracias, hermano. Bendiciones también. Muy bien. Alejandro Pereira, saludos, querido pastor. Igualmente, hermano, bendiciones. Hulda, nos dice, gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Dios los bendiga infinitamente a todos por este medio que están conectados. Bendiga. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Amén. Gracias. Gracias, Antonio, también. Bendiciones. Lilianita, amado pastor, Dios los bendiga. Gracias por enseñarnos la palabra del Señor. Amén. Gracias también, hermana. Bendiciones, Eva. Bendiciones, Cristian. Pastor, hay diferencia entre el bautismo de sumergir y el de aspersión. Echar agua solo en la cabeza. Saludos, pastores de Chile. Sí, porque la Biblia, cuando se refiere al bautismo, en primer lugar, la palabra autismo del griego batizo significa sumergir. O sea, la misma palabra bautismo significa introducir, sumergir. Por ahí, por ahí, por ahí empezamos. Luego, el relato bíblico, cuando se refiere a una persona que está siendo bautizada, por ejemplo, en el libro de los hechos, siempre apunta a alguien que ha descendido al agua. Nunca dice de alguien que le han traído agua para rociarle. Siempre apunta a alguien que ha descendido al agua y ha salido del agua. Muy bien, desde Jesús mismo, ¿no? Entonces, bautismo es sumergir y así lo practicaban, de ser sumergidos al agua. Eso es inmersión. Muy bien. Ahora, otra cosita muy importante es que el bautismo por inmersión es el bautismo que mejor, que mejor, digamos, tipifica, simboliza o enseña lo que sucede en el momento de la salvación. Nuestra identificación con Cristo. Y eso también tengo en nuestro blog de argumentos bíblicos, un artículo sobre el bautismo por inmersión o aspersión, donde hago una también respuesta a un artículo católico, ¿no? Porque ellos defienden el bautismo por aspersión. Y ahí sustento, hago la sustentación bíblica al detalle del por qué el bautismo por inmersión es lo ideal. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo va a hablar de la salvación. Esto es un bautismo espiritual y él va a decir que los que hemos creído en Cristo, los que hemos, bueno, nos hemos arrepentido y hemos creído, hemos sido salvos, hemos, dice, hemos sido bautizados en su muerte, ¿no? Porque muerte a veces siempre era un significado de sumergir, de bautizar, ¿no? Muy bien, entonces Pablo dice, ¿no? Porque somos sepultados con Cristo, ¿no? Y somos resucitados con Cristo. Entonces, en el momento de descender al agua, eso simboliza la muerte, que uno ha muerto con Cristo. En el momento de ser sumergido al agua, eso simboliza la sepultura, en lo que Pablo dice que hemos sido sepultados con Cristo. Y en el momento de ser sacado del agua, eso significa la resurrección. Pablo dice, hemos sido resucitados juntamente con Cristo, ¿no? También dice que podrás ser salvos, ¿no? En Efesios capítulo 2, dice, y él asimismo, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Muy bien, entonces el bautismo por inmersión simboliza, tipifica y enseña mucho mejor lo que sucede en la salvación. Cuando uno se arrepiente, uno muere, es sepultado y resucitado con Cristo, obviamente en un aspecto espiritual. Así que el bautismo en agua, la ordenanza del bautismo, es identificarnos con Cristo y la salvación que nos ha dado. Y eso en un aspecto público. O sea, a las personas les testificamos de Cristo. Porque Corintios 15, el versículo 3 y 4, dice que el evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó conforme las escrituras. Así que cuando uno se bautiza por inmersión, está testificando a los demás acerca del evangelio de Jesucristo, ¿no? Su muerte, sepultura y resurrección. Muy bien. Gracias, amado hermano. Eva Herrera, bendiciones, saludos. Amén. También Trinidad, bendiciones. Franklin Carrasco, también bendiciones. Angélica, Mauricio, aleluya. Lola de Dios, cuánta sabiduría, hermano. Dios le siga bendiciendo grandemente hoy, mañana y siempre. Amén. Gracias, hermanita. También Dios te bendiga. A ti y a tu familia, bendiciones. Esther Guzmán, como esta hermanita. Toto Guzmán, también bendiciones. Rosita Galdamés, espero haber leído bien. Dice, Dios lo bendiga, pastor. Yo quiero saber por qué Dios probó a Job y permitió que Satanás lo zarandeara tanto que era lo que a Dios no le agradó de Job. Muy bien. En primer lugar, esto no obedeció algo que a Dios le desagradó de Job, sino esto fue claramente, según lo que vemos en el libro, para mostrar la soberanía de Dios. Muy bien. En primer lugar, que él tiene en control todas las cosas, nuestras propias vidas, aún al enemigo. O sea, Dios está demostrando su soberanía, su poder y que los justos siempre van a ser preservados, guardados, aunque sufran en este mundo. ¿Sí? Recuerda también que la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos anuncia de Cristo y de su reino. Así que Job se convierte en un simbolismo de lo que ocurrirá con el pueblo de Dios durante la tribulación. Va a ser perseguido, va a ser sometido, pero Dios lo va a preservar y finalmente lo va a exaltar en el reino milenial de Cristo. Eso es lo que nos enseña teológicamente el libro de Job. Y también Job resuelve filosóficamente la pregunta, ¿por qué los justos sufren? Los justos no sufren simplemente por pecado o porque Dios es malo, ¿no? Los justos sufren simplemente, ¿por qué? Por la gloria de Dios. Muy bien. Por la gloria del Señor. Y los justos sufren en este mundo porque, obviamente, no somos de este mundo. Por eso permite Dios, porque estamos viviendo en un mundo contrario a Él. Y mientras los justos vivamos en este mundo, siempre vamos a sufrir. Jesucristo antes de ir al cielo dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. Yo he vencido al mundo. Y nos da la esperanza de que un día vuestra tristeza se convertirá en gozo. Muy bien. Entonces, esa teología de Job apunta a toda la Biblia. Aquí un día, como dice Pablo en segunda de San Luisense, capítulo 1, los que somos atribulados en este mundo, en ese tiempo recibiremos reposo. Cuando venga Jesucristo de los cielos. Y los que nos atribulan serán atribulados. Muy bien. Por el juicio de Dios. Entonces, eso es la teología, amada hermana. Eso demuestra que la teología de la Biblia no es humanística, o no es humanista, no es antropocéntrica. Es teocéntrica. Es decir que toda la teología de la Biblia apunta a Dios. Y el hombre es para la gloria de Dios. Algunos piensan que la Biblia es humanista. Es decir que Dios simplemente está creándonos para hacer nosotros personas progresistas, prosperas. Entonces, enseñan la Biblia de un aspecto muy humanista. Como que Dios, el trabajo de Dios es hacernos la vida feliz. Es darnos todo lo que queremos. Es satisfacer nuestras necesidades. Es darnos los milagros que anhelamos. Y no es así. Sí, lea Hebreos 11. Y ahí te va a explicar no solo de Job, sino de todos los hombres de la Biblia, desde el tiempo de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham y todos, todos, todos sufrieron. Todos, todos padecieron, pero con la esperanza de la gloria futura, la gloria venidera. Entonces, ¿por qué Dios permite hoy que suframos? Porque nos gozaremos en la eternidad. Porque hay gran consuelo para nosotros. Muy bien, así que cada vez que escarbemos la Biblia con esta óptica, siempre encontraremos una respuesta del por qué sufrimos los justos. Entonces, si uno tiene su corazón en Dios, uno no importa la aflicción, uno va a glorificar a Dios. Y esto es lo que Job demostró. Cuando él estaba padeciendo estas cosas, él dijo, bueno, Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, él glorificó a Dios. Eso es la enseñanza de este libro maravilloso de Job, que luego Santiago lo aplica justamente para los justos el día de hoy, tener paciencia. Dice, considerad el ejemplo de nuestro hermano Job, que sufrió gran tribulación, pero no miren a Job, sino miren al Señor, que es misericordioso. Porque miren el final de Job, dice, y ahí ven la misericordia de nuestro Dios. Entonces, si Dios nos va a permitir sufrir, a Pedro le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que no te falte la fe. O sea, sí, obviamente que Dios permitió que Job y los profetas y Pedro y los apóstoles sufrieran, sean martirizados, pero hoy ¿dónde están ellos? En la gloria celestial, con gozo eterno, ¿no? Entonces, Dios está probando siempre su soberanía, su control sobre todo, su poder, y está dotando de gran esperanza a él, el creyente. Pero ¿para qué? Para que el creyente sea un testimonio en este mundo de la gracia y misericordia de Dios, y así los pecadores también puedan venir a arrepentimiento. Entonces, hay muchas razones por las que Dios permite el sufrimiento en los justos. Ahora, mirando el ejemplo de Job, uno puede reflexionar, ¿no? Si a Job, siendo tremendo hombre, la Biblia lo describe como justo, ¿no? Apartado, como un hombre íntegro, como un hombre perfecto, ¿sí? Un hombre de fe. Y si Job, siendo un hombre tan recto y perfecto, tan íntegro, Dios le permitió pasar este tipo de sufrimiento y calamidad, ¿crees que Dios a nosotros no nos va a permitir pasar aflicciones? Nos va a permitir, así que hay que estar preparados. ¿Ya? Hay que estar preparados. Muy bien. Gracias, mi hermana Rosita. José Julio. Pastor, buenas noches. En Ezequiel 28, 19, dice, ¿dónde dice espanto serás? ¿Se refiere a Satanás? Bueno, cuando tengamos una duda sobre este aspecto, simplemente hay que leer el contexto, hermano. El contexto inmediato, ¿ya? Entonces, si lees, por ejemplo, el capítulo entero, Ezequiel 28, usted está leyendo el versículo 19, ¿no? Vamos a ver, ajá. Y ahí está. Desde el verso 16, cuando dice, o desde el verso 14, tú, querubín grande, protector, bueno. Esto es una forma medio poética de hablarle, en este caso, a una persona, ¿ya? Esta persona, por ejemplo, es el príncipe de Tiro, o el rey de Tiro. Entonces, es primariamente para él. Y la forma poética en que se le habla, posiblemente esté marcando una doctrina sobre Satanás, ¿no? Que no es la primera vez que sucedería con, por ejemplo, Nabucodonosor, con Herodes, o sea, con muchos gobernantes como faraón, tipificaron a Satanás o al anticristo, ¿no? Entonces, doctrinalmente se puede aplicar a Satanás, pero primariamente se debe aplicar al rey de Tiro. Muy bien. Muy bien. A ver, Guillermo Gaitán, pastor, se va por la línea calvinista o arminianista, por ninguno de los dos. Los dos tienen errores tremendos, hermenéuticos, exegéticos y, por supuesto, filosóficos, ¿no? Más que nada, la línea calvinista es muy filosófica, no tiene sustento bíblico, entonces, no. El arminianismo, digamos así, está un poquito más cerca de la verdad, en algunos puntos es más bíblico, pero sus conclusiones no son tan acertadas en el campo, sobre todo, soterológico, en el campo de la salvación, si la salvación se pierde o no, ellos concluyen que sí, a causa de perder la fe uno perdería la salvación, y eso no se sustenta en la Biblia tampoco. Así que ninguna de las dos posturas, que son puramente dogmáticas, humanas, que están en contienda, debemos nosotros ver por ellas. Hay otras posturas, como los molinistas, por ejemplo, busqué acerca del molinismo, que es un poquito más centrada, no estoy diciendo que es perfecta, pero es un poco más centrada que la calvinista o los arminianos, ¿no? Entonces, no caiga en el juego de la falsa dicotomía pensando que solamente hay dos, hay muchas más, hay que investigar un poquito más, ¿no? Carlos Azares dice, bendiciones, pastor, ¿a qué se refiere el capítulo 10, verso 34-49? ¿Qué capítulo? ¿De qué libro? Márquenos el libro, solamente me ha dado el capítulo y el versículo, pero no me ha dicho qué libro. Camacho, pastor, bendiciones, una pregunta. Algunos pastores dicen que toda la Biblia también es aplicada para nosotros, ¿eso es cierto? A ver, dependiendo de qué tipo de aplicación. En nuestro curso Reglas de Estudio que estamos llevando los días sábados, vamos a llegar a la regla de las aplicaciones. Hay aplicaciones, por ejemplo, teológicas, hay aplicaciones devocionales, ¿no? Hay aplicaciones históricas. Entonces, depende del tipo de aplicación que me estés hablando. Por ejemplo, si hablamos en un sentido devocional, por supuesto, toda la Biblia se puede aplicar a la iglesia, ¿no? Si hablamos en un sentido histórico, no, no todo se puede aplicar a la iglesia. Si hablamos en un sentido teológico o doctrinal, tampoco, no todo se puede aplicar a la iglesia. Solo de una manera aplicacional o inspiracional se puede aplicar a la iglesia, no toda la Biblia. Pero no toda la Biblia se puede aplicar primariamente a la iglesia. Ejemplos, Malaquías 3.10, cuando dice, maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado, trae los diezmos al folí, ¿no? Para que no seáis maldecidos, no lo puede aplicar eso a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo, en Gálatas capítulo 3, verso 13, dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, la iglesia ya no está sujeta a la maldición de la ley. Así que Malaquías 3.8 al 10 no se puede aplicar a la iglesia en forma directa, en forma primaria o doctrinal. Pero sí lo podemos aplicar en una forma devocional, en el sentido, por ejemplo, de hay que participar responsablemente en la obra del Señor, ¿no? Entonces lo puedo aplicar como una verdad espiritual o como un principio devocional, pero no lo puedo aplicar de manera primaria, directa o doctrinal. Y así van a suceder con muchos pasajes del Antiguo Testamento, incluso con los Evangelios o el Libro de los Hechos, porque son libros históricos, ¿no? Y con eso hay que tener bastante cuidado. Les recomiendo mucho nuestro curso Reglas de Estudio Bíblico. Son 27 reglas que estamos estudiando, pero apenas estamos en la regla número 5. Así que hay mucha chance todavía de empezar este curso, ¿sí? Los días sábados, 8 de la noche, hora peruana. Los transmitimos aquí también en vivo o también, si gustan, nos mandan un mensaje para darles acceso al Zoom, ¿sí? Amén. Ah, Carlos Acuti, sí, ese es el beato que el día de hoy un joven, ¿no? Que murió y que ahí tiene su cuerpo, que por YouTube van a ver eso y ahí van a ver también la explicación que hemos visto al respecto, ¿no? Marlen Castro, bendiciones. Dar Arriola, pastor, buenas noches. Que Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿qué se relaciona con las culturas aztecas, los incas y otras culturas del mundo? Si es a los ángeles caídos o a nefilins, nefilins. Si esas culturas se relacionan con los nefilins o los ángeles caídos, no. En primer lugar, nefilins, hermano, no son demonios, no son ángeles caídos, ¿ya? No son también una mezcla de ángeles con mujeres. Nefilin significa en el hebreo simplemente caído. Y esto habla de una persona violenta, sanguinaria, ¿no? Una persona impía. Muy bien, entonces, nefilin es un ser humano impío, pecador, ¿no? Violento, nada más que eso. Ahora, que esas culturas estén relacionadas con este tipo de... Usted dice demonios de ángeles, no, para nada. Para nada, ¿no? No tienen nada que ver. Son simples seres humanos como cualquiera de nosotros. Muy bien, Lidia Basulto, bendiciones hermanita. Mónica Pastor, es verdad que está a las puertas una tercera guerra mundial por lo que está pasando con la guerra Ucrania-Rusia. No solo hoy, a través de las décadas, siempre el mundo ha estado a punto de una tercera guerra mundial, ¿no? No solo hoy, recuerde la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre, aquí hace una década atrás, ¿no? También hubo una cosita, siempre hay esa amenaza de una tercera guerra mundial, ¿no? Pero esto no se puede ver a la luz de la Biblia, ¿no? No tiene nada que ver el aspecto doctrinal, aquí, ¿no? El aspecto bíblico, ¿no? A la luz de la Biblia no podemos nosotros sacar una cuenta de que va a suceder ahora mismo o dentro de poco una tercera guerra mundial, ¿no? Muy difícil, o sea, si te doy una opinión personal, muy difícil que se llegue a una tercera guerra mundial de ese calibre que hemos visto anteriormente, ¿no? En las gran guerras anteriores. Muy, muy difícil. No digo que es imposible, pero muy difícil. Más bien, lo que la Biblia enseña acerca de las guerras mundiales que van a ver, eso será para el tiempo de la tribulación con el anticristo, no en esta época de la iglesia, ¿ya? Muy bien. Amén. Dillian, ¿no? Dillian, bendiciones, pastor, desde Costa Rica. Amén. Gracias, hermano, bendiciones. José Correa, Dios le bendiga, pastor, una pregunta. ¿Debe de haber estudio bíblico en la iglesia? Pero por supuesto que sí, ¿no? En la primera iglesia claramente dicen que ellos se pasaban estudiando la Biblia y además lo hacían a diario, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Entonces debe haber estudio, sobre todo hoy, hoy que hay tanta ignorancia, tanta desinformación, ¿no? Hoy tiene que haber estudio bíblico en la iglesia, para eso está la iglesia, ¿no? Si solamente vamos a la iglesia a hacer otras cosas, no hay estudio bíblico serio, a veces solamente tenemos prédicas, pero las prédicas no instruyen. Las prédicas son para despertar a la acción, pero la base de esas acciones u obras debe ser un estudio correcto, profundo, de las Escrituras. Así que todo el día tiene que tener un sistema de estudio bíblico muy bien establecido, ¿no? José, ¿qué fue de los animales marinos en el diluvio si ellos no podían entrar al arca? Bueno, hermano, aunque la Biblia no dice algo textual sobre los animales marinos, se sobreentiende que siendo marinos no tenían ellos necesidad de entrar al arca porque podían sobrevivir en el agua, ¿no? O sea, ellos no van a perecer por el agua, ¿sí? Claudio Rifo dice, pastor, muchas gracias por sus enseñanzas. A mi familia, a mí nos ha ayudado mucho. Una consulta, ¿ustedes continuista o cesacionista con respecto a los dones? Muy bien. Ni continuista ni cesacionista. Estoy en un punto equilibrado bastante bíblico. Porque bíblicamente los dones se han de dividir en varias categorías, ¿no? Dones del Espíritu Santo, dones del Padre, dones del Hijo. Estoy muy pronto a abrir una enseñanza sobre los dones espirituales. Dios nos ayude en eso. Porque hay mucha desinformación de ellos. No todos los dones son iguales. No todos se administran, no todos se dan de la misma manera. En cuanto a los dones del Espíritu Santo, que eran para revelación, definitivamente esos dones han cesado. Pablo lo dice claramente en Corintios capítulo 3, ¿no? Los dones espirituales en cuanto a revelación han cesado. Pero los otros dones en cuanto a servicio, que eran los dones del Padre, o en cuanto a ministerio, que son los dones del Hijo, continúan. Así que ni cesacionista ni continuista. ¿No? Hay que entender de qué tipo de dones estamos hablando. Si usted me habla, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo para revelación, han cesado. Pero si usted me habla de los dones del ministerio de Cristo, por supuesto que esos dones continúan, que son oficios. O de los dones de servicio, que son obras que el Padre ha preparado para sus hijos, por supuesto que continúan también. ¿No? Así que hay dones que continúan y hay dones que han cesado. Muy bien. Amén. Julio Cruz, hermoso libro, pastor, La Escuela del Sufrimiento. Sí, tengo un libro de Job. Es un libro devocional, en realidad. Es un devocional que usted lo puede hacer diario. El libro de Job se llama La Escuela del Sufrimiento. Y ahí en nuestros comentarios podríamos poner ahí nuestra página de recursos. Si usted quiere adquirir este libro devocional de Job. O de otros libros también como tenemos también de otros temas. Ahí en la página de recursos. Pastorjonatan.com Slash recursos. Rolando, bendiciones, mi amado hermano. Dios le bendiga siempre, pastor. Una pregunta o una persona que no haya recibido a Cristo como su Salvador puede orar a Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia de que sí. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 10, se habla de Cornelio. Que aunque no se había convertido a Cristo, dice Dios que él escuchó las oraciones de él. ¿No? Entonces, pienso que sí. Sobre todo si es un aspecto de conocer a Dios. Conozco muchos testimonios de personas que antes de venir a Cristo, ellos oraron a Dios. Señor, si tú existes, por ejemplo, muéstranos tu palabra. Hazme entender o revélate a nosotros. Oraron así y Dios les escuchó. Hay personas que estuvieron en sectas y, por ejemplo, oraron. Y Dios, por favor, si estoy en algo equivocado, muéstranme tu palabra. Muéstranme la doctrina correcta y Dios les escuchó. Entonces, yo pienso que sí. Tengamos cuidado con ese versículo que sacamos de Juan. Juan, creo que es el capítulo 9, donde dice que Dios no oye a los pecadores. Tengan cuidado porque ahí no es una doctrina que se esté enseñando de que Dios no oye a los pecadores. No, sino que es el ciego que había sido sanado, que está diciéndole a los fariseos una razón apologética. Porque ellos dicen ese hombre es pecador. O sea, hablando de Cristo Jesús, ese hombre no es un profeta, no es no es lo que dice ser. Es un pecador. Y la lógica del ciego era, pero si es pecador, ¿cómo puede hacer estas cosas? ¿Cómo Dios puede estar con él? Es decir, Dios no oye a los pecadores. O sea, eso fue la lógica del ciego. Pero cuando el ciego hablaba de no oír a los pecadores, no se refiere a que no oía sus oraciones. Sino se refería a que Dios no haría milagros por mano de hombres pecadores que están haciéndolo para engañar. A eso se refería el ciego. Así que si este no vendría de Dios, nada podría hacer. Esa fue la conclusión del ciego, ¿no? Entonces, no pensemos que ese versículo está diciendo que Dios no oye las oraciones de los pecadores. Sino, ¿cómo vendrían los pecadores a arrepentimiento, a la salvación, si Dios no los oyera? Así que yo, a la luz de la Biblia, sí opino que Dios oye las oraciones de los pecadores. Sobre todo si son para arrepentimiento, para conocer a Dios, para revelación. Por supuesto que Dios va a oír. Porque recuerda que las oraciones, aún ya sea de los creyentes o de los incrédulos, tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Pero si un pecador está orando para otras cosas que no tengan que ver con la voluntad de Dios, por supuesto que ni siquiera el creyente Dios va a responder esas oraciones, ¿no? Muy bien. Esther Hernández, amén, desde México. Dios me la bendiga, amada hermana. Néstor Daniel, también bendiciones. Pastor, ¿orar es igual que ministrar a las almas? ¿Orar? Orar, o sea, no, orar es a Dios. Ministrar, ministrar es servir a otros. Ministramos de muchas maneras. Por ejemplo, enseñando la Biblia, intercediendo quizás con la persona, junto con la persona, o disipulándole, o dándole algún servicio específico. Ministramos a las personas, ¿no? Pero orar, orar, no. Orar no necesariamente significa ministrar a una persona. Puede ser simplemente comunicarse con Dios para adorarle, para alabarle, ¿no? Muy bien. Antonio Martínez, bendiciones, Pastor, pregunta, ¿es correcto que los niños tomen la cena del Señor? No, no es correcto. ¿Por qué los niños no entienden? En Corintios, capítulo 11, se explica que el que bebe de la cena del Señor tiene que discernir el cuerpo y la sangre del Cristo. Tiene que entender. Por lo tanto, tiene que ser un creyente que ya entiende este asunto, que sea bautizado, que es miembro de una iglesia. Entonces, un niño no es correcto que tome de la cena del Señor. Es más, no es necesario. ¿Para qué vamos a hacer tomar a un niño la cena del Señor? No es necesario en absoluto, ¿no? A menos que tenga otro tipo de creencias ahí medio místicas, ¿no? Entonces, la cena del Señor recuerda que es un simbolismo, no tiene ningún poder en sí, pero sí representa algo muy sagrado. Entonces, tener cuidado de que las personas entiendan lo que están haciendo, ¿no? Néstor, Pastor Jonatán, ¿la didache se puede aplicar en nuestra vida cristiana? Yo creo que cualquier escrito puede aplicarse, amado hermano, siempre y cuando vaya de la mano con la escritura, con la palabra, ¿no? Si nos muestran una luz de la... Pero hay que tener cuidado con ciertas cosas que no van con la palabra, ¿no? Entonces, por más que sea, por ejemplo, la patrística, que muchos lamentablemente dicen que la patrística, como lo escribieron los discípulos de los apóstoles, entonces eso nos va a guiar a la verdad, ¿no? Entonces, la didache es algo parecido, ¿no? A la iglesia primitiva, de lo que usaban ellos para sus enseñanzas. Entonces, no quiere decir que estén carentes de error, hay que tener bastante cuidado. Lo que a mí me debe importar es que algo esté conforme a la palabra de Dios que es inspirada. Estos 66 libros que encontramos en la Biblia, ¿ya? Bueno, lo que nosotros entendemos por muerte espiritual, en primer lugar, es que Cristo, en ese momento de la cruz, rompió, rompió o se rompió la comunión que él tenía con el Padre a causa de nuestro pecado, ¿no? Pero usted nos cita 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, vamos a ver acá, que dice Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos... Bueno, esto no tiene que ver con eso, esto simplemente habla de la redención de Cristo, ¿no? De la muerte vicaria de Cristo, que él murió como nuestro sustituto, ¿no? Murió por nosotros y en lugar de nosotros. Pero hablando de la muerte espiritual, creo que es más propicia la mención que se hace en los evangelios cuando Jesucristo citando el Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy bien, entonces en ese sentido, Jesucristo sufre la muerte espiritual al romper la comunión con el Padre. Pero obviamente no porque ha pecado, sino por causa de nuestro pecado, ¿no? Y bueno, sé que hay quienes tienen una posición al respecto, pero yo creo que es bastante sano, bastante equilibrado asumir que Cristo aquí tiene una muerte espiritual, ¿sí? Muerte espiritual no debe de entenderse como que él desaparece o es aniquilado o es destruido en algún sentido, no, no. Sino muerte espiritual simplemente es que hay una ruptura de comunión con el Padre. Eso es muerte espiritual, porque muerte es separación y en ese momento que el Padre da la espalda al Hijo por nuestro pecado, Cristo experimenta la ruptura de esa comunión a causa, obviamente, de la ira de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, si es un sentido así, equilibrado, sano, bíblico, no hay ningún problema con aceptar la muerte espiritual de Cristo, ¿no? Néstor, ¿cómo saber qué don espiritual uno tiene? Entonces, eso no se puede saber sino con práctica, sirviendo, 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 sirviendo y sirviendo, ¿no? Uno comienza a servir de muchas maneras en la obra del Señor y tarde o temprano se confirmarán por ahí si tenemos algunos dones de manera especial, pero hay que servir. Es decir, algunos nos dirán, nos dirán, ¿no? Nos confirmarán, ¿sí? Pero uno mismo lo irá sabiendo a medida que sirve, sirve, hay que servir. O sea, no hay otra forma de saber cuáles son los dones. Hay que servir. Nada más. Sencillo, ¿no? Amén. Natilarios, bendiciones. Rolando, también bendiciones. Clara Inés, bendiciones pastor. Por favor, ¿podría explicar sobre la gracia soberana y qué versículos la sustentan? No, la gracia soberana no es una doctrina bíblica, aunque ambas palabras tienen que tenerse dentro de la doctrina bíblica, pero esto se está exagerando, eso de la gracia soberana, para el tema de la elección, predestinación, esas cositas que ya hemos mencionado que no son bíblicas. Gabriel Medina dice, ¿qué quiere decir acá que la tierra será destruida? Segunda de Pedro 3.13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La tierra será destruida no significa que el planeta vaya a explotar y dejar de existir, sino que lo que dice Juan en Apocalipsis 21 y 22, que la tierra va a ser transformada, va a ser purificada, va a ser renovada. Entonces existirán cielos nuevos y tierra nueva, en la que ya no habrá ni siquiera el mar, ni el sol, ni la luna. Muy bien, entonces la tierra va a sufrir una modificación para el reino eterno de Cristo, pero no es que va a ser destruida, va a explotar o algo por el estilo. A ver, Baltazar. Buenas noches, hermano. Tengo una duda, tomando como referencia la parábola del sembrador. Unos reciben la padara, pero luego las aflicciones entre pedregales hacen que se aleje y nunca fue salvo. Entonces, ¿en qué momento ocurre la salvación? Tomando como referencia que unos la toman con gozo, pero resulta ser infructuosa. Muy bien. La palabra se puede recibir de una manera intelectual. Yo conozco mucha gente religiosa, he predicado hasta a católicos en círculos con otros miembros de otras sectas, por ejemplo, adventistas, y cuando yo he dado una disertación bíblica se han gozado, se han gozado, pero no implica que hayan sido salvos. Entonces, hoy día mismo tenemos en nuestros cursos, tenemos personas de otras religiones y que les gusta la enseñanza bíblica porque simplemente explicamos lo que dice el texto. Entonces, les gusta, se gozan en la enseñanza, eso no quiere decir que sean salvos, porque para ser salvos tiene que haber arrepentimiento, paso de obediencia a la fe. Y esto es lo que justamente Pedro habla en 2 Pedro capítulo 2, de aquellas personas que experimentaron solamente un arrepentimiento por fuera, o sea, han escapado de las contaminaciones del mundo, como la puerca que ha sido lavada, pero después vuelve al fango porque su naturaleza nunca fue transformada, siempre fue una puerca. Entonces, existe un tipo de recibimiento en la palabra en un aspecto superficial, intelectual, y hasta uno puede gozarse, deleitarse en eso, pero no necesariamente se ha convertido, ¿no? Porque uno recibe intelectualmente, pero eso tiene que descender al corazón, en donde uno con arrepentimiento se entrega al Señor, ¿no? Se entrega el ser completo a Cristo y eso es muy, muy diferente a simplemente recibir y gozarse, ¿no? Muy bien, dice José Correa, pastor, durante la tribulación va a haber arrebatamiento o levantamiento. Antes de la tribulación será el arrebatamiento de la iglesia. Después de la tribulación, lo que por ejemplo vemos en los evangelios, como en Mateo 24, no es arrebatamiento de la iglesia, es recogimiento del remanente de Israel que serán llevados así por los ángeles de uno en uno hasta la tierra de Jerusalén. Muy bien, la iglesia sí es arrebatada una toda a una sola vez a las nubes. Eso sucederá antes de la tribulación. Muy bien. A ver, tenemos antes conoció a quienes se refiere. Bueno, aquí simplemente es una expresión que habla de un propósito de Dios, amados hermanos, porque si usted va al capítulo 11, lea el capítulo 11, iniciando los versículos, Pablo habla de los israelitas y dice, no desechó Dios a su pueblo hablando de los israelitas, o sea, de la nación de Israel, al cual desde antes conoció. También se aplica a Israel y sin embargo, ellos, los de Israel, no todos son salvos. Pablo mismo dice que han sido puestos aparte, que han sido endurecidos y que no gozan hoy de la salvación. Muy bien, entonces cuando dice a los que antes conoció, simplemente es una expresión para denotar que Dios tuvo un propósito especial. Se aplica a Israel, como se aplica también a los creyentes, se aplica a los no salvos, ¿no? Entonces no es algo como para hacer una doctrina de esa sola frase, ¿no? Mucho cuidado con ese aspecto. Muy bien, y Néstor dice una pregunta, orar por una persona es lo mismo que ministrarlo, es bíblico hacer declaración allá. Bueno, orar por la persona, no. Cuando uno ora por la persona, uno intercede por la persona, ¿no? Y hemos dicho que ministración es un acto de servicio. Ahora, hacer una declaración, o sea, declarar, yo declaro, te decreto, eso no es nada bíblico. La Biblia dice que debemos pedir según la voluntad de Dios. Según Santiago dice que debemos decir si el Señor quiere, ¿no? Jesucristo mismo habló de que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Entonces eso de declarar, decretar, no tiene ningún sustento bíblico, ¿ya? Muy bien, gracias, amado hermano. Y a todos los demás, gracias por acompañarnos en este tiempo, la que hemos querido también probar, este, ahí, una nueva escenografía. Estamos también probando el audio y el video. Espero que hayan salido muy bien, porque esta semana hemos tenido mucha avería en el internet. Y bueno, mañana vendrán los técnicos a revisar y espero que todo esté bien para que los cursos continúen, sobre todo este curso de Apocalipsis que va a iniciar este viernes 24. No se olviden, siete de la noche. Están todos invitados al canal de YouTube, Argumentos Bíblicos. Suscríbase. Tenemos dos canales hasta ahora en YouTube, Argumentos Bíblicos y otro que se llama Pastor Jonatán, donde ponemos nuestras exposiciones y algunos cursos que también doy. Y sobre todo, ahí prontamente estamos preparando un estudio del libro de Job, porque en nuestro canal Pastor Jonatán de YouTube vamos a dar un estudio cronológico de la vida. Por eso que vamos a empezar por el libro de Job. Así que suscríbase también a nuestro canal Pastor Jonatán. Muy bien, que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Gracias por este tiempo. Ha sido un tiempo edificante, un tiempo de coinonía, ¿no? Tiempo de la palabra. Así que Dios, pues, les ilumine, les ayude. Estaremos ya pronto saliendo en vivo otra vez con esta sesión de preguntas y respuestas. Que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces. Abrazos, que descansen y ya saben, estar atentos a la programación. Muchas, muchas bendiciones. Si no ha compartido el video, por favor, compártelo ahora en su grupo de Facebook para así seguir extendiendo la bendición a muchas más personas, ¿sí? Muchas, muchas bendiciones.